Todo por culpa Hoy no he visto a los muchachos Yo creo que fue la culpable Que me corrieran del rancho Ella le decía a mi esposa Mija, búscate otro macho Que me quiera a mí también Y que no sea tan muchacho Ese Mario que tú tienes Vive pegado como un parcho Córrelo y si no se va, córtalo y móntale cacho Anoche me fui con río a escuchar a Julio Camacho Entre palos de aguardiente con arpa cuatro y capacho Antes de irme al sepulcro este guayabo lo tacho Fíjense como andorita con un pantalón bien ancho Cantando canciones tristes igual que el trigo en los panchos Amanecido en la calle como bambi tuve borracho Esto va para todo el caserío de Santa Fe Los Aceites, Corozal, Buenos Aires, Santa Melia y Capanaparo adentro ¡Way! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quiero volver a mi casa A buscar los galirachos No vaya a ser que mi suegra Los utilice pa' un gancho Ando más arrepentido que un melero en un guamacho Más triste que un burro viejo sombreando en un zamangacho Yo siempre he sido buena gente Ni me rayo ni me mancho Pero el hombre cuando es bueno siempre le dan con los cachos Para mi fue brujería que me echó ese carapacho Hice una cruz de ceniza el día que me agarró el gancho Y quebró y tiró botella gritando y quemando caucho Ahora mi suegra se ríe diciendo adiós mamarracho Con una silleta vieja que yo tenía en el despacho Con las patas en la mesa escuchando a Chino y Nacho Y a ver, esto no es doble un poniante Esto es el propio gabán guate Sea original Pa' los copiones Altyazón Gracias.